Hola amigos del canal, nueva carta recibida de un miembro de la página de Cromorrepe. Esta carta me la manda GPM 2956 desde Barcelona. Vamos a abrir la carta. Por aquí la dejamos, GPM 2956 hemos dicho. Y vemos las cartas que me manda. En esta ocasión, pues son de Adrenalin XL 2016-2017. Y tenemos Jurado del Español, Casillas del Real Madrid, portero. Tenemos a David García de los Asunas y terminamos con Parejo del Valencia. Bueno, pues estas son las cuatro cartas que me manda GPM 2956 desde Barcelona. Muchas gracias por el cambio que hemos hecho en Cromorrepe. Muchas gracias a todos por ver mis vídeos y hasta el próximo.